Esta noche nos acompaña Andrea Ravanales, volante interior y que también ha jugado delantera, que ha disputado su primera temporada en el fútbol colegial de los Estados Unidos con el equipo de Navarro. Y además está Daniel Andrade, que ha jugado la última temporada con el Santiago Morning de la primera división del fútbol femenino de Chile. Para contarnos de sus experiencias en el balompié extranjero, no es nada fácil jugar afuera, más en el fútbol femenino, tanto de Sudamérica como de Norteamérica. Ellas además han jugado con el equipo de todos, la selección nacional de Guatemala. Les damos la más cordial bienvenida en edición central, Andrea y Daniela. Qué gusto tenerlas por acá, la verdad que es un privilegio platicar de fútbol con dos grandes exponentes del balompié guatemalteco. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, de hecho. ¿Cómo están? Bien, gracias. Todo bien. ¿Qué tal los viajes? ¿Qué tal los retornos a Guatemala? Pues tranquilos ya, con ganas de estar con la familia. ¿Sí? Se extraña, ¿no? Sí. Dicen que a los futbolistas lo que más les cuesta es eso, ¿verdad? La nostalgia muchas veces les juega en contra. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Pasa lo mismo o no? Al principio sí cuesta bastante, después ya es cuestión de irse adaptando, pero sí cuesta. Claro, y menudo reto no solamente ir a jugar fútbol, sino además estudiar. ¿Cómo le haces para compartir los tiempos y mantener siempre la mentalidad de ser una futbolista de alto rendimiento? Pues ahí sí que acostumbrarse y saber que no solo hay que jugar, sino también hay que estudiar para poder seguir dando también en el fútbol. Claro. Como dijo Jack, el destripador, vayamos por partes. Vamos a empezar por los Estados Unidos. Quizá porque está más cerca que Santiago de Chile. ¿Qué tanta diferencia hay entre el fútbol local de nuestro país? Que la última vez que hubo un torneo interclubes, pues Unifud Rosal llegó a la final contra el Zapriza de Costa Rica, así que podemos considerarlo por historia uno de los mejores de la región. Pero ¿qué tanta diferencia hay entre la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala y el fútbol intercolegial de los Estados Unidos? Pues la verdad sí es como más parejo el nivel porque ahí sí son como todas de la misma edad. Entonces no hay la gran diferencia de edades o de la experiencia de jugadoras. Entonces sí es como más competitivo a la hora de estar todas yendo en las primeras experiencias y contando la misma edad. Andrea, ¿y dentro de la cancha cómo es? ¿Es más físico, un poquito más técnico, más ordenado, más táctico? ¿Cómo es el fútbol intercolegial? Ahí sí es mucho más físico. Ahí sí hay que pararse para que no lo saquen volando a uno. ¿Y los árbitros dejan jugar también, me imagino? Sí, sí, también dejan jugar. Porque eso también de cierta forma pues merma acá. Y Daniel, ¿el fútbol chileno cómo es para que nos ubiquemos un poco el fútbol femenino? Fuera de cámaras te contaba que Chile ha organizado un mundial sub-20 en el 2009. Ha sido Copas América femenina. Tiene un poquito más de tradición que Guatemala. Pero futbolísticamente, ¿cómo es allá en Chile el fútbol de la Liga Mayor? Comparado a Guatemala, yo creo que no hay mucha diferencia en cuanto al tipo de fútbol que se hace. Es igual muy técnico, a diferencia de lo que Andrea está viviendo, donde es muy físico, muy rápido. En Chile es un poco más lento el juego, pero es mucho más profesional que aquí en Guatemala. ¿En qué aspectos? Tal vez en el lado del apoyo, en el lado que las jugadoras están mucho más involucradas. Ellas mismas han hecho como sus asociaciones para poder que el fútbol femenino crezca. Están constantemente en esa lucha. Aquí no y si se está es por, no sé, como muy backstage. No se hace mucho en verdad. Bueno, y los escenarios, porque naturalmente que una buena cancha también va de la mano con buenos futbolistas. Aunque algunos acá en Guatemala todavía se llegan a creer que eso sea así. Yo no veo que, por ejemplo, salga un buen jugador de Burkina Faso que regularmente no tiene tan buenas canchas. Pero uno ve, por ejemplo, en Argentina, tal vez no son todos grandes escenarios, pero las canchas son de nivel. ¿Cómo son las canchas en el fútbol de Chile? La mayoría son de cancha sintética, pero el estadio y los estadios son bastante, son grandes. Últimamente están tratando de involucrar mucho el masculino con el femenino, entonces, en los clubes. Por el mismo hecho de que Comebol está haciendo esto de la misma, la regla de que todos los clubes tienen que tener club femenino. Y aquí en Guatemala no te sabría decir porque llevo tantos años de no estar por acá que no sé cómo estarán las instalaciones en ese sentido. Claro, pero eso es muy importante porque la inclusión del fútbol femenino con el masculino tiene que mantenerse. Naturalmente que esta regla que ha impuesto la Comebol, que todos los clubes que forman parte de esta organización puedan tener también un club femenino. Eso va a tener y va a recalar tarde o temprano en provocar que el fútbol sea más competitivo cada vez en Sudamérica, el fútbol femenino. Y en los Estados Unidos, ¿cómo es el fútbol intercolegial entre los varones y las mujeres? ¿Es muy aparte o van de la mano? No, ahí sí van de la mano, pero en donde yo estoy no hay fútbol de hombres. Ahí sí están como centrados en el fútbol con las mujeres. Pero las otras sí tienen todos, o la mayoría sí tienen equipos masculinos. Y cuéntenme, ¿qué les dicen cuando les preguntan que son de Guatemala? Pues me imagino que les debe decir, juegan un fútbol en Guatemala, no sé, pero cuéntenle ustedes a la audiencia en voz propia. La verdad, la mayoría no saben que es Guatemala porque o no les enseñan o... Claro, no les interesa. Ajá, o no les interesa. Entonces, la verdad, la mayoría no saben. O sea, se imaginan, pero no es que sepan realmente dónde queda o algo así. Tan cerca, pero tan lejos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te dicen cuando les dices que eres de Guatemala? No reconocen, en verdad. O sea, ni por el fútbol masculino, ni en ese sentido. Como que no... que es Guatemala, en verdad. Bueno, ¿y te han hablado alguna vez? Bueno, de pesaros y no sé, de alguien que haya jugado. Ni del pescado. Ni del pescado. En todo caso, mencionan jugadores de hace muchos años atrás. Pero Selvin Penal jugó en Chile. Sí, pero de los que uno conoce por la generación de uno, ninguno. Ninguno. Hay que ir a internet y hay que buscar. Bueno, este año ha sido muy difícil para el fútbol de Guatemala en general. La suspensión de la FIFA les ha pasado factura al fútbol femenino, ¿verdad? Hay que recordar que aunque muchos no lo tienen muy presente o no lo valoran, el fútbol femenino ha superado en competencias internacionales al masculino. De hecho, es habitual presente en las clasificatorias de los preolímpicos. Guatemala en femenino siempre está en los preolímpicos. Y regularmente también está siempre en los premundiales. Llegamos ahí, hemos estado muy cerca, ¿verdad? El último premundial, Trinidad y Tobago, nos quitó la oportunidad de ir a la siguiente ronda. Parecía que Guatemala lo tenía. Pero, ¿qué perspectiva tienen ustedes de lo que sucede en el fútbol de Guatemala por la suspensión de la FIFA, estando en el extranjero? ¿Y qué impacto desde ustedes nos pueden contar como testimonio de futbolistas? Pues, tengo amigas que están como, que les toca ir a representar a su país. Entonces, al saber eso, y cada vez en la etapa donde el fútbol femenino ya está creciendo más, viene esta suspensión donde como que ese crecimiento lo frena. Claro. Y portar la camiseta de Guatemala es algo lindo. Sí, es buen sentimiento. ¿Qué edad tenías cuando jugaste con la selección de Guatemala? ¿Debutaste muy, muy joven? ¿16, 17? 17, 18. 17, 18, sí. ¿Y qué sensación te da que ahora quizá que deberías estar entre las estelares no puedas estar? Pues, es triste, en verdad, como futbolista desanima mucho porque creo que es el nivel más alto al que uno puede llegar. Y no hay sentimiento más, que llene más que el portar la camisa de Guatemala y entrar a esa cancha oyendo el himno de la FIFA y después el himno de Guatemala. Entonces, desanima, o sea, por lo menos a mí personalmente sí me han hasta dado ganas de ya no seguir jugando porque sí, sí afecta, como que ya no está ese que lo motive a uno. Ese objetivo que es estar en la selección de Guatemala, ¿no? Y cuesta tanto llegar tan lejos, pero además cuesta tanto hacer fútbol femenino en Guatemala, hay que decirlo, ¿verdad? ¿Qué te motivó para buscar una oportunidad afuera? Pues, tal vez, yo siempre había querido eso de pequeña, pero tal vez como ir a otros lugares y poder también tener experiencias en otro tipo de fútbol y pues poder llegar a un nivel más alto también. Claro, y si hay un lugar en el que respetan el fútbol, bueno, tú también estuviste en los Estados Unidos, es la Unión Americana precisamente, ¿qué tanto se respeta el fútbol femenino y cuáles son de la mano, con el respeto hacia el fútbol, cuáles son los objetivos que ves en tus compañeras de ir a otras latitudes y cuáles son los propios prudios allá? Pues ahí sí, el fútbol femenino es como, es respetado, o sea, es otro deporte más y hasta es como mejor apoyo y la gente lo sigue más en femenino y pues la verdad que todas sí están como queriendo seguir y también por eso en mi equipo hay un montón de extranjeras. ¿Sabes? ¿De qué latitudes? Hay dos de Ghana, hay una de Jamaica, una de España, una de Colombia, de Costa Rica y... ¿Y la de Costa Rica juega en la selección, me imagino? No, no, no había jugado, no. Pero las dos de Ghana, sí, incluso estuvieron en el Mundial Sub-20 en el pasado. ¡Guau, maravilloso! Bueno, te ha ido muy bien esta temporada, ¿cuántos partidos jugaste? En total jugamos 18 partidos. ¿18? ¿Y cuántos goles? Metí 10 goles. Muy bien, ¿no? Sí. Cualquier equipo de la Liga Nacional te compraría allá. Sí, imagínense, por ejemplo, aquí atraen extranjeros que meten 4 goles por temporada, 18 en 10 goles, 18 partidos y 10 goles, está muy buena la cuota. ¿Y te designaron en algún puesto? ¿Fuiste nominada? ¿Ganaste algo? Los anglosajones hacen mucho. Sí, ahí en la región sacaron el once ideal y estuve en el once ideal. Bueno, nosotros queremos agradecerles que hayan venido por acá ahora. Por cierto, jugaste los Juegos Centroamericanos, ¿verdad? ¿No? ¿En San José? No. No, no, no. Bueno, recientemente... Ah, no, sí, eso sí los jugué. Sí, sí, sí. Estamos en Nicaragua. Hace rato. ¿Hace 4 años? Sí. No ha pasado tanto tiempo, pero sí, fue hace 4 años porque ahora está en desarrollo, recientemente ha concluido, bueno, están en desarrollo los Juegos. Sí, quedó campeón Costa Rica, ¿no? Costa Rica quedó campeón otra vez. ¿Penales? Sí. ¿En penales? Bueno, sí, en penales con Nicaragua creo que fue la final, ¿verdad? Ajá. Bueno, chicas, queremos agradecerles que hayan venido por acá. La verdad que nos complace mucho platicar de fútbol con ustedes y además desearles buenos éxitos para el próximo año y que sigan poniendo en alto el nombre Guatemala. Gracias, Gerson, la invito. Bueno, ahí está. Gracias, Gerson. 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 Gracias por ver el video.